Me di cuenta, en primer lugar, porque yo he sido una luchadora de toda la vida, que yo ponía en riesgo la vida de mis hijos. Y no quería que me mataran lo único que tengo. Porque yo no tengo nada, lo único que tengo son mis hijos. ¿Qué conversación tuviste antes que viajara a Chile, Verónica, por esta misma aprehensión que me estás contando hoy día, el 2015, imagínate el año 86, ¿qué conversación tuviste él antes que viajara? Él hizo un viaje largo, extenso, para llegar antes a nuestro país. Bueno, en primer lugar, Rodrigo iba, su primera parada era Machu Picchu, porque el sueño de él era conocer Machu Picchu. Amaban los poemas Neruda, sobre todo lo que tiene que ver con Machu Picchu, y no todo el canto. E incluso lo traducía a distintas lenguas. Y le ponía música. Porque Rodrigo era un amante de la música. Y tocaba varios instrumentos, y los tocaba muy, muy bien. Y entre otras cosas, porque en realidad Rodrigo fue una persona tan excepcional, a un niño que desde muy chiquitito, es como que quería vivir la vida por adelantado y quería saber más. Rodrigo leía a los tres años y medio. Y se leía el periódico a esa edad. Bueno, no voy a decir que se lo leía a todos, igual como a nosotros. Pero él leía y se interesaba qué pasaba. Él fue una persona que vivió en lo más profundo el gobierno de la Unidad Popular. Se sintió identificado. Él participó en todo con nosotros. Nosotros, una familia de militantes. De todos los partidos de la Unidad Popular, pero todos militantes, todos comprometidos. Y cuando vino el golpe, como que su vida se le acabó. Porque la familia se digregó. El exilio. Tíos presos, desaparecidos. Su madre después presa y desaparecida. Y vivir el exilio forzado. Tíos presos, desaparecidos.